Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la revista. Hoy venimos recargados de páginas de gastronomía, cine, tendencias y muchísimo más. Alejo. Hola, Beatriz. Me encanta saludarte a ti y a todos nuestros televidentes porque hoy no solo tenemos esas páginas, muy interesantes y variadas, sino nuestros infaltables invitados de la revista. Y por eso vamos a comenzar nuestro programa con la habitual frase del día que para hoy dice el que no lleva la belleza dentro del alma no la encontrará en ninguna parte. Esto es de Noel Clarasó, un escritor de cine y teatro español. Qué bonita frase, Beatriz. Hablando de belleza, de la belleza, pero exterior, veremos que practicarse una cirugía estética es una decisión vital en la vida de quien decide someterse a una intervención quirúrgica como esta. Por supuesto, Aleja, porque puede afectar de manera trascendental y definitiva la vida. Por esa razón es que hay que saber elegir el lugar adecuado. Y aquí les vamos a dar algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de tomar esa importante decisión. Aunque no todas las cirugías plásticas son puramente estéticas, algunas se realizan por razones médicas, como la reducción de mama y rinoplastias. A pesar del impacto positivo que la cirugía cosmética puede tener en algunas personas, hay un lado oscuro, porque la cirugía estética no es siempre tan satisfactoria. Pues existen otros problemas de salud físico y mental que pueden derivar de una intervención quirúrgica. Pero si se quiere lograr un resultado óptimo, se debe seguir un protocolo estricto. Existen en Colombia infinidades de sitios en los cuales muchas personas creen que pueden hacer sus cirugías plásticas y que son accesibles en cuanto a costos. Entonces, mucho paciente tiende a acudir a sitios que no son recomendables, que no son habilitados, ni que es realizada por médicos especialistas simplemente por un costo. Vemos muchos problemas, todo lo que escuchamos en noticias tiene un trasfondo, un trasfondo de eso. Entonces, yo sí les invito a todos, todos los pacientes que quieran ir a la cirugía plástica a identificar clínicas que estén realmente avaladas por la Secretaría de Salud, que tengan un apoyo, que tengan un respaldo, que los médicos que la van a operar sean especialistas en cirugía plástica. Es lo que más se les indica. Escuchan muchas recomendaciones y siguen, siguen, siguen habiendo problemas, casos que no son escondidos. Entonces, es algo que realmente llama mucho la atención y más en el pueblo nuestro. Como medida de precaución, es importante elegir una clínica que tenga una sala de recuperación por cualquier eventualidad. Cualquier sitio no es idóneo para practicarlas. Hay muchos sitios en los cuales uno encuentra promociones que al ojo llaman la atención. Entonces, ¿qué tipo de promoción es? ¿Qué me van a ofrecer? ¿Qué me van a hacer? ¿Dónde me lo van a hacer? Entonces, encontramos hasta sitios y gente que hace hasta liposucciones a domicilio. Entonces, uno escucha eso y le da uno escalofrío al escuchar eso. ¿Quién está haciendo eso? Se escucha y se ve y se sabe qué gente que lo hace. Se ve liposucciones en consultorios, en centros de estética, mismas esteticistas que hacen este tipo de procedimientos. Entonces, eso es lo que les quiero hacer ver que no tan solo es un precio para obtener un beneficio. ¿Qué va a obtener de esto? Si muy probablemente va a tener es una desgracia. No se confíe simplemente en el hecho de que el cirujano haya operado satisfactoriamente a una persona. Las cirugías estéticas, por lo general, tienen un porcentaje de satisfacción muy alto. Pero si de por medio está la salud y la belleza, no se deben poner en riesgo. Y ahora es un gusto saludar a la bella y profesional presentadora y amiga Carolina Oliver. Caro, qué bueno tenerte aquí en la revista. Hola, Betty. Bienvenida. Hola, Aleja. Gracias por invitarme. Nosotras felices de tenerte aquí. Ay, el gusto es mío. Es un placer enorme. Carolina Oliver es cincelejana, periodista, comunicadora social. Muchos de ustedes la han visto en televisión porque actualmente la estamos viendo como presentadora a los boletines informativos en las mañanas con uno, que es el magazine que ustedes ven después de nuestras emisiones de las seis y treinta de la mañana y ha sido presentadora de distintos noticieros como Noticias Uno, CMI Internacional y Canal Capital. Bueno, Caro, empecemos contándole a los televidentes, tú que estás ahora presentando noticias en este espacio también, en este magazine del Canal Uno. ¿Cómo has visto toda esta renovación de este canal como una alternativa para la televisión nacional? Bueno, sin duda alguna, he visto que ya por fin somos una muy buena alternativa desde temprano porque antes el canal solamente brillaba con los noticieros de CMI y también con los de Noticias Uno. Ahora, pues, afortunadamente se abrieron estos nuevos espacios con muchísima calidad, con muchísimo amor, con muchísimas ganas de ser una opción precisamente para darle alternativas al televidente de que tenga algo distinto que ver. Caro, siempre te hemos visto en la televisión, hace nueve años o más, estás presentando. Sí, hace nueve años comencé en Canal Capital, en algo pues súper distinto a lo que hago ahora, Betty se acuerda, presentar un programa infantil. Qué así, divina. Pero además te veía súper niña, empezando ella con su pelo largo, oscuro, bueno, totalmente diferente. Era feliz y era un formato del cual aprendí muchísimo porque era un programa de tres horas, de solo improvisación, interactuar con un muñeco, compartir con niños, era algo súper diferente y ahí pues afortunadamente mi carrera siguió creciendo y no porque eso fuera más pequeño o más grande, sino porque pues me enfoqué hacia lo que yo quería, que eran las noticias y lo logré. Eso te iba a decir, ya estabas improvisando desde hace diez años, o sea, tu primera vez en televisión, digamos que ya te tocó empezar a improvisar y durante tres horas en vivo que no es lo mismo, es bien complicado. No, y sobre todo pues que Canal Capital, pues todos saben que es un canal local, es un canal pequeño, que no tiene los mismos recursos de pronto que tiene un canal grande y uno ahí se hace de todo, entonces aprende uno mucho más. Claro. Bueno, y te enrutaste por el tema de noticias y hoy estás presentando Noticiero en las Mañanas con uno, ¿qué es lo bueno de estar siempre vigente y digamos siempre informando cada media hora de lo que pasa y acontece no solo en Bogotá, sino también en el país? Mira, ahora lo bueno son muchas cosas, pero yo lo voy a enfocar en algo que me ha impactado mucho, yo era muy ajena al tema de las redes sociales, al tema de los medios, ahora cómo se maneja, que es tan distinto, incluso hasta cuando empecé y me ha encantado ver la respuesta de la gente, cómo te apoyan en cada noticia que das, en cada opinión que tú tienes y esa parte me ha encantado de poder seguir vigente en lo mío que son las noticias y en esta renovación del Canal 1. ¿Cómo hizo Carolina Oliver para neutralizar el acento sin ser lejano? Eso es algo que todo el mundo me pregunta cuando te ve presentando los informativos. Pregúntenle a Mauricio Gómez que le mando un saludo a quien de esta casa, pues él se empeñó mucho en que yo no tenía la voz para presentar noticias y se lo agradezco enorme porque gracias a ese voto de desconfianza me esforcé más de lo que tenía que hacerlo, me dediqué a trabajar muchísimo hasta que un día él me dijo, sabes que ya estás preparada y se lo agradezco, no fue fácil. Ya no se te sale el acento costeño. Bueno, si estoy hablando con amigas o en algo muy informal, soy la más costeña. Igual hemos visto que cuando estás en el magazine, cuando estás sentada en el sofá, eres muy costeña, igual como yo aquí en la revista. Cuando estamos en los noticieros, ya uno... Porque es diferente leer e interpretar, uno puede neutralizar, pero cuando ya te piden tu opinión, cuando ya te toca hablar, no. Bueno, pero ella vive en Bogotá hace mucho tiempo, ya tiene su familia, vamos a hablar más adelantico que eso, pero todavía ¿qué tienes de costeña? Mucho, miren, todo. Mi familia, primero que todo, que sigo muy en contacto con ellos, mis amigas, y aquí me encanta la cocina, entonces yo hago mis platos típicos, costeños, arroz con coco, los ancochitos de pescado, todo lo que tienen, me encanta el suerito, todo ese tipo de cosas me encantan, y las tradiciones también, yo a mis hijos, de hecho, los pongo a hablar costeños, y es muy chistoso, porque son rolitos y son chiquitos. ¿Y cuántos años tienen? Tienen cinco y tres. No, muy chistoso, un niñito de cinco y tres años, y ella le dice a hablar costeños, entonces, ay, yo un bejo de pajé, ay, yo un bejo de pajé, y así gritan todo, dicen todo, entonces eso me gusta. ¿Y cómo has hecho con tus horarios de trabajo, que comienzas desde muy temprano en la madrugada y poder, digamos, atender a tus hijos, el colegio, todo ese tema? Bueno, miren, la vida es tan maravillosa y Dios se encarga de abrirle uno la puerta cuando tiene que abrirse, y yo me había retirado de CMI para dedicarle tiempo a mis hijos, porque estaban chiquitos y yo quería ser una mamá muy presente y afortunadamente la vida me lo permitía, y cuando me llama Jorge Acosta para este proyecto, que es el gerente de NTC, me dice, mira, es un horario perfecto porque llegas temprano, sales temprano y puedes estar en la tarde con tus hijos, ya mis hijos, uno está en colegio, otro va a entrar al colegio, entonces, como que no fue tan grave, porque en esas horas, pues ellos no están, y cuando ya yo vuelvo, ellos también vuelven, entonces, no fue tan difícil, fue fácil, sí. Bueno, ¿y cómo hacías eso de que tú querías ser cantante? A ver, cuéntanos un poquito esa faceta frustrada, o sea, en cualquiera, pero todavía no, no abandonada. ¿No será que alguna presentaron y entonces puede ser cantante? Claro que sí, es que en esta vía todo se puede. ¿Y qué te gusta cantar? Cuéntanos un poquito de eso. Yo soy arguardientera, me encanta La Ranchera, me encanta Rocío Durca, Juan Gabriel, o sea, tú eres de karaoke en la casa, yo tengo karaoke en la casa, mira que últimamente lo hago muy poco, pero si tengo la oportunidad de cantar, yo canto hasta el himno nacional, me fascina, hasta el himno nacional. Digo al guardientera, no toma guardiente ni mucho trago, pero me refiero a ese, a eso que rodea, sentarse, exacto, sentarse a tomarse un guarito y cantar una canción a un grito herido, eso me encanta. Yo creo, Viátrica, en cualquier momento nos van a decir que hoy viene al programa Carolina Oliver, pero presentando su nuevo disco, y vamos a tener aquí hablando del nuevo trabajo discográfico, de Carolina Oliver. Chistoso, pero bueno, uno nunca sabe. No, claro que no, además podría ser una afición alterna al trabajo de presentadora. Yo lo uso como terapia en este momento de mi vida, la verdad, cuando estoy así cansada, estresada, canto, canto en el carro, canto con mis hijos, canto cocinándome, canto bañando, entonces ahí salen todas las frustraciones, las malas noticias, toda esa tensión con la que uno vive, porque ustedes saben que trabajar con noticias no es tan fácil. Es como una forma de limpieza. Exactamente. Claro, o sea, muy mal si te pedimos un pedacito de una canción de Rocío Durkall para guardarlo en los anaqueles y que, no sé, cinco o diez años después cuando ya saquen de nuevo. Nos presenta su trabajo discográfico. Muy mal, muy mal, no me hagan hacer ese momento. Pero es que, claro, aquí todo el mundo que llega a la revista a nuestro estudio y que dice que canta, le toca cantar. Pero ¿saben cuál es el problema? Que se me olvidan las letras. Entonces, una que te sepa de memoria. No importa que no sea de Rocío, cualquiera que te sepa de memoria. Una cualquiera que nos cantes porque yo sé que tiene buena voz y nosotros tenemos que guardarla aquí en los recuerdos de la revista. Mira, a ver, puede ser. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós. Te miro en el espejo y veo mi rostro del tiempo que he sufrido sin tu amor. y oble... Ya. ¡Ay, no! ¡Pero divina! ¿Qué tal? Tiene madera. Mucho talento ahí. No sé si cambié la letra o algo así, pero bueno... Mira, Caro, uno no sabe, lo puede estar viendo un productor muy famoso y entonces te llama ya misma. Yo la firmo. Sí, la firmo. Muy linda, gracias por lanzarte con el que no es fácil, obviamente. Creo que nunca la había hecho en la vida, o sea, qué pena. Una muy grande concesión que nos haces. Bueno, siempre hay una primera vez. Claro, con este nuevo proyecto de los Mañanas con Uno, ¿qué dificultades has tenido que afrontar? Bueno, la verdad es que ninguna porque yo me siento como pez en el agua, pues tanto tiempo leyendo noticias, interpretando noticias. Ha sido nuevo más bien el formato para mí. ¿Y el ritmo de trabajo? ¿La madrugada? Eso, la madrugada, bueno, es dura, pero yo igual me levantaba que los niñitos para el colegio. ¿Y a qué horas te levantas? Bueno, soy un poquito descarada, ¿no? Me levanto a las cinco y media y salgo matando para... Corriendo. Sí, sí, porque cinco minutos de sueño son vitales, pero yo creo que lo chévere para mí ha sido el reto del formato que ha sido nuevo, pues Magazine nunca había hecho y interactuar con Mónica, ahora con Hernán y hablar de cosas y ver invitados y todo eso, muy rico. Bueno, pues entonces para nuestros televidentes que te siguen y que todavía no tienen tus redes sociales porque ya se volvió la más twitera y la más instagramera, a ver, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, no soy muy activa, pero ahí estoy poco a poco en Instagram soy carolina.oliver, en Twitter soy ana-caroliver y bueno, ahí pongo a veces cosas divertidas, fotos con los artistas que van al programa o con mis amigas o cuando me las encuentro a ustedes. Cuando me encuentro en eventos y demás. intento hacer cosas chéveres, a veces no me salen y las puedo hacer. Bueno, bueno. Ahí vamos aprendiendo, yo tampoco soy muy ducha. es que además que implica un mundo impresionante, todo el tema de los hashtags, todo eso son cosas que uno iba aprendiendo. Sí, claro. Es que no pongas tanto así porque eso quiere decir esto o pon más esto porque es lo otro y yo, ok. Así que enséñeme, más bien enséñeme. Ay, claro, bueno, qué alegría tenerte acá, muchos éxitos en el programa que sigue después de nuestra revista en las horas de la mañana 6 y 30, ustedes arrancan a las 7 y 30 de la mañana hasta las 11, ¿no? Hasta las 11 y 30. 11 y 30 de la mañana. Pues muchos éxitos, gracias por haber estado compartiendo un poquito de tu música, qué bueno haberte escuchado. Esto puede ser, Beatriz, su primera entrevista no oficial como cantante. Exactamente, uno nunca sabe. Ay, niña mil gracias. Este puede ser el trampolín. Y cuando vuelva, quién sabe en cuánto tiempo con su disco, pues le ponemos ese pedacito, el video de ese pedacito cuando cantó. Claro, divina. Caro, muchísimas gracias, esperamos tenerte muy pronto por tu lado. Gracias por la invitación y bueno, la seguiré viendo muy juiciosa en la revista y a ustedes los espero en las mañanas con uno. Muchísimas gracias, Caro Oliver, por estar aquí con nosotras en la revista. Y les contamos que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a través de su programa Biblio Red ha establecido la estrategia llamada Lectores Ciudadanos. Son jóvenes que trabajan en barrios periféricos de la capital del país con el propósito de ampliar las acciones para el fomento de la lectura. Son chicos de universidades y colegios que refuerzan la escritura, lectura y análisis a los niños. Los visitan en sus casas o en parques o donde sea que se necesite. aman lo que hacen y enseñar les encanta. Estos jóvenes lectores apoyan a otros jóvenes y a niños de barrios como Ciudad Bolívar. Un lector ciudadano llega a las casas de las familias, comparte con ellos y acerca la oportunidad de tener el acceso a la lectura, a la literatura, a la escritura y a la oralidad. Las madres también hacen parte de la reunión. Los unos leen, los otros van comentando y socializamos al final. Por más lejos que estén los niños, la pilera de estos jóvenes muchachos hacen que se las arreglen para llegar al lugar que sea, como espacios no convencionales. La lectura tiene la capacidad de cambiar el mundo de quien lee. Y cuando las comunidades enteras empiezan a leer, tienen la posibilidad de no solamente leer libros, sino realidades y contextos y por ahí pueden transformarla. Es supremamente fundamental que este tipo de proyectos se desarrolle y ahí podemos empezar a encontrar transformaciones que nos ayuden a mejorar la ciudad, que nos ayuden a mejorar como país. Este proyecto es abierto a toda la comunidad, no es excluyente y los lectores guían también en temas como ecología y medio ambiente. Un escenario donde me encontré una población de jóvenes y niños donde trabajaban las problemáticas ambientales a través del parque y el relleno sanitario. Existe una intersección entre lo urbano y lo rural. Su meta, que los niños lleguen a las bibliotecas. El objetivo del proyecto era llegar a esos lugares donde no llega el libro, donde no llega la lectura y eso se rescató bastante. Este proyecto se ha llevado también a talleres de mecánica y fábricas. Allí comparten fragmentos y poemas de diferentes autores. Los procesos con ellos fueron muy bonitos porque ellos empezaban a llevar los libros del libro al viento y los leían, veníamos a las sesiones, ellos compartían algunos fragmentos que les habían impactado de esas lecturas que habían realizado y compartían los libros entre ellos. La lectura es un método que te ayuda a amplificar más tus ideas y tus emociones, a educarte más y a comprender el medio en que te rodea y la sociedad. En el 2013 se formaron 55 lectores ciudadanos, se visitaron 300 hogares y 23 bibliotecas comunitarias, además de 80 espacios no convencionales. Y pasamos la página aquí en la revista ahora para conocer de qué se trata la película Juntos pero no tanto. Y como nadie es inmune al amor, sus dos protagonistas ganadores del Oscar en alguna ocasión demuestran su gran talento y nos dejan una película romántica para ver en las salas de cine. Juntos pero no tanto es una película cuyo sentimentalismo puro es disfrazado de sabiduría de la vida con la actuación de sus dos conocidos protagonistas. Es una comedia romántica donde el director Rainer seguía del estilo de su colega James L. Brooks utilizando este tipo de actores para crear una historia llena de romance y risa. La película fue dirigida por Rob Rainer protagonizada por Michael Douglas, Diane Cato y Sterling James. You always could charm me. And a real Oh, no. No, no. You're unbelievable. Bingo. I need you to take care of my daughter while I'm gone. What's going on? It's my son. Wait, who's that? It's my granddaughter. She's probably Guatemalan. He had sex with the late ones. From the director of The Bucket List Would you like to do this yourself? Only if you do it wrong. I'm gonna make someone a great wife somewhere. Comes a comedy Take that box, put it on that box, it's on that box. Are you a hoarder? About friendship I'm the only friend you've got. Might have found somebody else who likes me so you can die now. Family Now, what is your favorite color for your room? Purple. No, that's no good. That's bad for rentals. And the little things that bring us all together. Last time I had sex I tore my ACL. Is this some pathetic attempt at flirtation? Well, when you put it that way, uh... You make my dreams Ma'am, there's no smoking in here? Good. You're too young to smoke. Oh, 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 you, you. Ta-da. What are you doing? I'm having my baby. Oh, you can't do that. Oh, start up to me. See, this is what happens when you have sex. I can make anybody... Y pasando a nuestra siguiente nota para aquellas personas Aleja que buscan nuevas alternativas distintas de la medicina tradicional, pues hay una opción que busca el equilibrio del alma y del cuerpo. Se trata de la medicina cuántica. Este tipo de medicina recupera los niveles energéticos mediante procesos biológicos. La medicina cuántica es una medicina alternativa integral que no usa fármacos. Busca el equilibrio y la armonía de mente, cuerpo y espíritu. Activa y aumenta el nivel de conciencia del ser humano para entrar en un proceso de sanación tanto física como mental. La medicina cuántica es una terapia que ayuda a armonizar y equilibrar el cuerpo a través de una terapia de biofeedback o de bioresonancia. Nosotros los seres humanos tenemos ondas electromagnéticas y al equilibrar este tipo de ondas y otro tipo de ondas que tenemos en el cuerpo empezamos a trabajar en armonía y a su vez empezamos a sanar el cuerpo. Y vas a empezar a sentir que te empiezas a relajar porque desde el momento en que yo te conecto empieza a entrar por vibración el medicamento. Las terapias cuánticas ayudan a tolerar los tratamientos tradicionales y apoyan a los mismos para que sean más efectivos y menos tóxicos al organismo. Es una terapia integral que no solo tiene terapia cuántica tiene terapia de bioresonancia y terapia trascraneal. Estas tres en combo en conjunto como las llamo yo son unas terapias que tecnológicamente nos van a ayudar a agilizar el proceso de sanación en el paciente aparte de cualquier terapia tradicional que esté haciendo o cualquier tipo de enfermedad que tenga siempre estará ese paciente con su médico tratante y a su vez yo le ayudaré para que avance en su proceso de sanación. Estamos trabajando en diferentes planos lo mismo acá esto aquí el trascraneal la bioelectricidad todo esto es un conjunto que nos está llevando a un proceso integral de sanación. Esta terapia no tiene contraindicaciones y cualquier persona puede acceder al tratamiento es otra opción de tratar las diferentes enfermedades como los procesos inflamatorios y los dolores crónicos. Cualquier paciente puede recibir una terapia cuántica es una terapia que no tiene realmente ninguna contraindicación no solo es el paciente enfermo sino el paciente que quiere tener una terapia a nivel preventivo es una alternativa muy buena para que pueda solo no se hace el diagnóstico sino también se le da tratamiento entonces puede empezar a mirar qué parte de su cuerpo empieza a estar en desequilibrio y en ese momento empieza a hacerse el tratamiento a nivel de todas estas terapias energéticas bioenergéticas y de bioresonancia que nos van a ayudar a que este sistema empiece a estar mucho mejor. Esta tecnología hace que se pueda avanzar más rápido en el proceso de sanación integral de los pacientes. profundo, profundo muy importante relajada La terapia cuántica te ayuda a cualquier tipo de patología hay muchas patologías que no tienen que ser graves sino pacientes con estrés con depresión con insomnio es muy importante y es muy efectiva en pacientes con cualquier tipo de dolor porque ayuda a disminuir el proceso inflamatorio en cualquier nivel donde esté la terapia cuántica también ayuda a desintoxicar y a drenar que es la primera fase digamos del proceso de sanación del paciente pacientes con artritis pacientes con migrañas pacientes con gastritis cualquier tipo de proceso en el momento en que uno empieza la terapia el proceso va a ayudar La terapia cuántica ha sido aplicada con mucho éxito en condiciones de estrés mental y físico depresión y estados anímicos patologías de dolor crónico agudo enfermedades de inmunodeficiencia y Parkinson Yo lo llamo un spa mental porque al unir las terapias que estoy proponiendo de tecnología avanzada va a actuar sobre la parte cerebral en los neurotransmisores va a subir las endorfinas y va a hacer que este paciente aparte de que esté mucho más tranquilo mucho más relajado estamos actuando en la parte física en la parte bioquímica para que empiece a hacer un trabajo de sanación Bueno Beatriz llegó a la página que me encanta porque es donde nuestros televidentes son los protagonistas porque son aquellos que nos escriben a través de las redes sociales nuestros seguidores Claro que sí aquí leemos uno por ejemplo el de Andy Ortega que dice lo siguiente Hola chicas son lo mejor que Dios las bendiga Bueno Andy un beso y muchísimas gracias por tu sintonía aquí en el canal uno y te tengo el mensaje de Dayana Díaz que dice son divinas no me las pierdo desde el tambo Nariño Pues muchísimas gracias a todos por tomarse un tiempecito para escribir saludos a toda la gente de Nariño que nos ve y recuerden que ustedes también pueden seguirnos por las redes sociales en Twitter e Instagram arroba la revista CMI o en nuestra fanpage de Facebook nos encuentran como la revista CMI Y como sabemos que muchos de ustedes siempre están pendientes de la revista en redes sociales les tenemos un regalo que se podrán ganar a través de Facebook Así es porque llega SOFA 2014 de nuevo a Corferia es una feria para promover los hobbies y apoyar a las nuevas industrias creativas y nosotros aquí en la revista les tenemos 10 boletas dobles para que asistan solo tienen que entrar a la fanpage de Facebook en la revista CMI y responder la pregunta que está formulada en nuestro muro Y recuerden que la feria comienza hoy 16 de octubre y finaliza el 19 de octubre en Corferias en Bogotá Trácula es dirigida por Gary Shore producida por Michael De Luca cuenta con la actuación de Luke Evans Salgado Dominic Cooper Samantha Banks y Art Parkinson El personaje de Drácula cuenta con más de 40 adaptaciones a la gran pantalla además de musicales obras de teatro y series de televisión El encargado de la película fue en un primer momento Alex Proyas mismo director de El Cuervo pero finalmente fue el debut en la dirección para Gary Shore Antes de fichar a Luke Evans como emperador y vampiro sonó fuerte el nombre de Sam Worthington conocido en su papel de Furia de Titan La película contó con 70 millones de dólares en su presupuesto desde la semana pasada hemos estado contándoles sobre el Guinness Record a movernos con 5 al día que se llevará a cabo este domingo 19 de octubre en simultánea por varios municipios de nuestro país y hoy les vamos a contar exactamente de qué se trata este evento 5 al día Las frutas y las verduras aportan muchísimo para nuestra salud ya que su consumo nos ayudan a prevenir enfermedades mejorar la visión la piel la circulación entre otros beneficios Por esta razón el próximo domingo 19 de octubre la Corporación Colombiana Internacional CCI buscará lograr el Guinness Records a movernos con 5 al día frutas y verduras para estar mejor regalando la mayor cantidad de estos alimentos a la ciudadanía Un recorrido musical de 25 años marcó un legado de éxitos y recuerdos difíciles de olvidar la banda argentina Los Cafres visitó Colombia y deleitó a los amantes del reggae con sus inolvidables canciones La verdad que muy contento es un disco que lo hemos hecho con mucho cariño con mucho esfuerzo es un disco donde hemos podido tomar un poco conciencia de esta historia de 25 años de carrera que vivimos Somos obreros de la música obreros de esto que tenemos la fortuna de ejercernos y esto de los 25 años nos dio un poco de la pauta de qué es lo que había pasado de nuestra existencia un poco con respecto a la gente socialmente este momento es especial es muy especial creo que algo que aprendimos nosotros a valorar y a disfrutar es esto son los momentos y la fortuna que tenemos uno siempre busca más busca ser mejor nos peleamos nosotros queremos mutuamente que seamos mejores y etcétera tenemos o sea somos humanos tenemos un montón de miseria pero también aprendimos a disfrutar hemos variado mucho las listas de canciones de ahí para acá así que tenemos todo lo que vamos a hacer es bueno uno siempre propone cosas muy buenas y sueña cosas muy buenas pero no siempre las concretas y uno tiene que convivir con esos fracasos o cosas que tienen vida propia creo que la herramienta más fuerte que uno tiene como compositores vivenciar lo que quiere escribir entonces las palabras van a ir saliendo de alguna forma quizá hay algún giro extraño o algo algún defecto de la gramática que haga que esa imagen aparezca hola chicos quiero mandar un saludo a la gente de la revista CMI acá estamos los capos en Colombia muy contentos y bueno nos tratan muy bien los invitamos para que no se pierdan toda la programación del canal 1 en especial 830 que va después de panorama y en especial una sección que se ha convertido en una innovación total en la televisión colombiana y es que ustedes se imaginan ver por ejemplo la plaza de Bolívar desde el aire con imágenes espectaculares les vamos a mostrar esta sección Abuelo de Pájaro la plaza de Bolívar la plaza de Bolívar la plaza de Bolívar la plaza de Bolívar y ahora les contamos que Mariposas al Vacío es la nueva obra de la Casa del Teatro en Bogotá esta obra estará en temporada hasta el 30 de octubre y está dirigida por el talentosísimo actor Jorge Cao y lleva a los espectadores a un sueño artístico con sensaciones cargadas de amor y de desamor veamos de qué se trata la vida no es más que una sombra que pasa me parece una pesadilla nosotros ya no podemos tener sueños normales llega a las tablas de la Casa del Teatro Nacional una puesta en escena titulada Las Mariposas Saltan al Vacío obra dirigida por el actor cubano Jorge Cao con la que está celebrando 50 años de carrera artística Las Mariposas reúnen a un grupo representativo de todas las tendencias sexuales de la sociedad tenemos un travesti tenemos un trans tenemos un heterosexual la obra se desarrolla en medio de un espacio onírico donde se despertarán todas las sensaciones reales que ocurren alrededor de lo que todos conocemos como el amor para mí en la puesta en escena ya todo el mundo se murió y entonces se debaten en qué pasó con el amor qué pasó con el compromiso de la pareja qué pasó con las traiciones qué pasó con la vida de cada una de estas personas y van pasando por todos los géneros dramáticos estoy seguro que van a llorar con un ojo y a reír con el otro pero que van a disfrutar un espectáculo teatral de primera línea Los actores de la obra uno a uno irán desencadenando esta trama cargada de tragedia pero también de humor es un personaje que todo el tiempo está ondulando entre las emociones entre lo extremo es muy emocional es tal vez una persona muy humana pero llega al extremo también de ser muy pasional es distinto como de preservación porque está luchando contra el tiempo entonces todo el tiempo está como en el filo de la navaja o cae o va o salta o no salta o como dice el nombre salta al vacío o no salta estamos como todo el tiempo haciendo la figura de lo que sería un dios un diablo un ángel un payaso lo que sea como esa imagen que tiene la como la disyuntiva de qué hacer con el mundo humano con todo lo que está pasando entonces todo el tiempo estamos encima de ellos mirando qué pasa cómo se relacionan cuáles son sus problemas queremos llevarnos la vida de ellos sobre todo la de la viña que es como nuestro super objetivo en la obra no se pierdan no se pierdan esta puesta en escena que estará hasta el 30 de octubre en la casa del teatro nacional en Bogotá donde seguramente los espectadores saldrán con alguna reflexión creo que es una crisis a nivel mundial que es importante seguir tocando porque se va abriendo otras aristas con otras crisis similares son gente que están en una situación extrema y la guerra también es extrema el proceso de paz es extremo la vida de los colombianos es extrema y la de muchos millones de personas en el planeta entonces el teatro no se puede quedar ausente de esos temas de esos tópicos tratarlo de manera atractiva porque no vamos a olvidar que es un espectáculo y el espectáculo debe entretener entonces yo estoy seguro que vamos a discutir todo esto pero allá afuera mientras nos tomamos un café o nos tomamos un mojito estoy seguro que va a haber muchas preguntas y se va a preguntar cada espectador como me lo pregunto yo que he hecho con el amor que he hecho con mi vida cual es mi tolerancia como me protejo de las enfermedades venerias etc si a ti te pasaran las cosas que le pasan a ellas a ellas igual ella se las busca sabemos que muchas personas quieren ejercitarse pero no tienen tiempo por sus múltiples ocupaciones pero nosotros aquí en la revista les llevamos su entrenador a casa y si les llama la atención esta idea presten atención a la siguiente nota para ver de qué le estamos hablando hola amigos de la revista estamos en una nueva sección de vida sana con In-House Workout Anywhere una nueva modalidad de entrenamiento personalizado vamos a ver de qué se trata estamos con Camilo Pinzón uno de los entrenadores personales de In-House Workout Anywhere hola Camilo ¿cómo vas? hola ¿cómo vas? bien gracias gracias por estar acá con nosotros explícanos un poquito de qué se trata este entrenamiento personalizado pues bueno básicamente los entrenamientos de In-House son entrenamientos funcionales tratamos de alternar varias herramientas y métodos de entrenamiento para lograr el mayor estímulo muscular posible los entrenadores van hasta la casa del cliente o en donde el cliente lo disponga pues para tratar de evitar los desplazamientos del usuario del cliente bueno Marcelo la primera estación del circuito va a ser una sentadilla libre entonces vas a mantener los pies al ancho de tus hombros ¿sí? el único momento donde los brazos están están flexionados es cuando estás erguida ¿listo? y sin que la rótula supere la punta de tu pie vas a hacer esta sentadilla vamos por dos una dos tres exhala cuando subes e inhalas cuando bajas seis la segunda estación del circuito ¿listo? la vamos a trabajar con los pavos vamos a trabajar puño puño sentadilla para hacer la activación del cardio ¿listo? entonces puño puño sentadilla trata de bajar más baja más haz la sentadilla como la hiciste en la primera estación bien cada vez que pegas exhalas con ayuda de los deportólogos ¿sí? que trabajan con nosotros diseñamos un método de entrenamiento que se llama choques de alto impacto cardiovascular eso consiste en alternar dos tipos de actividades físicas la actividad anaeróbica ¿sí? que es coger una pesa en este caso pues el Terex y una actividad aeróbica hacer jumping jacks elevaciones de rodilla para activar el cardio cuando se alternan esas dos actividades se estimula mucho más el fortalecimiento y el trabajo cardiovascular ¿sí? además de otras cosas como el fortalecimiento articular ¿cierto? y resistencia pulmonar la idea de estos de estos ejercicios ¿sí? es que se repita entonces es un circuito de tres estaciones y al hacerlo cinco veces ya empiezas a tener un buen estímulo cardiovascular muscular y articular ¿listo? los resultados van a ver con persistencia y paciencia nada como pudieron ver este hombre me sacó el jugo entonces ustedes verán si se le miren chao y vamos a terminar nuestra revista de hoy a ritmo de salsa con un gran talento de este género Mario Molinares colombiano radicado en México bienvenido a la revista muchísimas gracias Betty gracias por la invitación Ale pues muy contento de estar aquí con ustedes y nosotras muy contentas de tenerte aquí con nosotros en nuestro programa Mario Molinares tiene una escuela salsera pues ha estado en escenarios con artistas como Oscar de León Gilberto Santa Rosa Víctor Manuel el gran combo de Puerto Rico entre muchísimos otros grandes Beatriz y como tú bien dijiste es bogotano pero vive en México desde el 86 ¿por qué te mudas a México? yo me fui a México a estudiar me fui a estudiar mi carrera estudié ingeniería civil pero me ganó el arte me ganó la cosquillita de la música y me dediqué bueno yo conformé el primer grupo con el que empecé a trabajar desde el 92 y de allí me retiro de esa agrupación y conformo Ricaban Orquesta que es la actual Ricaban con la orquesta con la que me presento es decir que ya no eres rolo sino mexicano ya soy naturalizado mexicano pero siempre seguiré siendo colombiano no y aquí por supuesto hay una canción que está sonando mucho en las emisoras que ya la hiciste hace algún tiempo pero no sé por qué ahora como que ha cogido mucho vuelo y es eres la más bella cuéntanos un poquito de ella la más bella si es un tema que gracias a Dios ha tenido una aceptación aquí en Bogotá impresionante bueno no solo en Bogotá ha sido ya pues a nivel nacional de hecho llevamos 11 semanas consecutivas en el primer lugar que eso es un eso es bastante decir y más con con la diversidad de talentos que se tienen aquí en Colombia y del público que es tan exigente en lo bien hecho entonces eso me tiene muy contento si este tema este tema nos está dando muchas satisfacciones igual está sonando en México ya lo estamos sonando y promocionando en México y en España y en México que tanta aceptación tiene la salsa super bien no México me da curiosidad que esa pregunta me la hacen mucho pero no México es un país muy salsero sumamente salsero México hace festivales de salsa en Veracruz México en en el Distrito Federal hacen también muchos eventos de salsa y se han presentado los más grandes salseros del mundo en México de hecho por eso he alternado he tenido la oportunidad de alternar con todos ellos y me consta que saben bailar muy bien salsa y les gusta ahí ya si te pudiera llegar a decir que lo hacen pero lo hacen a su estilo ellos bailan ellos bailan como bailan lo hacen bien pero no bailan como bailamos nosotros acá en Colombia que bailamos agarrado y eso no 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 se baila diferente pero lo hacen también lo saben hacer y esta canción yo creo que ha gustado mucho porque es una dedicatoria como a la esposa a la mujer especial que lleva como muchos años con alguien hablemos un poco de eso y del video en el que apareces tú como protagonista y también tu propia familia tu esposa y tus hijos eso es lo que más me da gusto a mí yo todavía lo veo y se me llenan los ojos de lágrimas al ver el final que ojalá todo el mundo empiece a verlo buscarlo ahí en las redes sociales este video habla del amor finalmente el tema es amor por todo lado por donde lo miren y lo más importante es que le canta a la mujer a la labor de ustedes esa labor tan importante que tienen en cuanto a que pueden ser profesionales pero siempre tienen esa esa batuta de llevar adelante o sacar adelante un hogar de cuidarle a los hijos a uno como hombre que sale a trabajar pero no es uno el que regresa a hacer todo lo que ustedes tienen que hacer entonces eso me parece a mí una labor importantísima que hay que destacar de la mujer y por eso es la canción el video es con actores reales con actores reales naturales con su familia real naturales todo es natural te parece si se lo mostramos a los televidentes de la revista pues cantemos un poquito capela y luego mostramos el video que además pues obviamente aparece el señor vestido de piloto cosa que no es pero es una historia dramatizada es lo único que no es real lo demás es todo real bueno Mario la más bella estoy enamorado y quiero estar siempre a tu lado jurarte amor eterno pues mi vida la has cambiado ¿Quién es la más bella? ¿Quién es la más bella? es la dueña de mi corazón es mi luna y mis estrellas es ella es ella ¿Quién es la más bella? ¿Quién es la más bella? agradecido agradecido yo estoy con Dios porque en mi vida está ella ¿Quién es la más bella? ¿Quién es la más bella? si me preguntan siempre respondo señores que tengo dueña a ella siempre yo la voy a amar ella es mi todo ella es mi respirar ella es la dama que cuida mi hogar la mujer que todo le quiero dar tú eres la dueña de mi vida eres mi niña consentida si te vas no sé qué haría de seguro moriría se me acabarán las noches se me acabarán los días si se pierde mi alegría o vida mía porque yo te quiero si tú no estás seguramente yo me muero porque me brindas un amor siempre sincero te quiero te quiero te quiero ella me tiene enamorado a pesar del tiempo ella me tiene enamorado la sigo queriendo ella me tiene enamorado a pesar de todo ella me tiene enamorado yo la sigo amando en la dueña de mi corazón es mi luna y mis estrellas agradecido yo estoy con Dios porque en mi vida está ella si me preguntan siempre respondo señores que tengo dueña a ella siempre yo la voy a amar ella es mi todo ella es mi respirar ella es la dama que cuida mi hogar la mujer que todo le quiero dar tú eres la dueña de mi vida eres mi niña consentida si te vas no sé qué haría de seguro moriría se me acabarán las noches se me acabarán los días y se pierde mi alegría oh vida mía porque yo te quiero si tú no estás seguramente yo me muero porque me brindas un amor siempre sincero te quiero te quiero te quiero ella me tiene enamorado a pesar del tiempo ella me tiene enamorado la sigo queriendo ella me tiene enamorado a pesar de todo ella me tiene enamorado yo la sigo amando está pegadísima en todas las emisoras del país en todas las emisoras y lo han dedicado y lo siguen dedicando que eso es lo más bonito rescatar el amor y como tú dices como ese agradecimiento a la mujer y además que esas letras pues siempre serán bien recibidas Mario pero tenías otro sencillo antes que también pegó muchísimo el año pasado si voy a olvidarme de ti un tema de Yorley Rivas de hecho es un talento colombiano también ese tema también si tiene de hecho sigue sonando voy a olvidarme de ti sigue sonando también en las principales emisoras de Colombia y nos regalas un pedacito así mi corazón me haga una huelga así mi corazón se niegue a respirar así mi corazón muera de pena yo te aseguro que te voy a olvidar y que te voy a arrancar de mí que bueno Colombia es un país muy salsero cuéntanos un poquito cuáles son las ciudades para ti donde la salsa romántica que es este género salsa un poco de letras de amor gusta más en qué ciudades del país no yo pienso que en Colombia ya no está sonificado ningún género o sea no es Cali por ejemplo únicamente no es solamente Cali el que escucha salsa ni por eso tampoco podemos descartar que en Cali guste la salsa romántica porque en Cali está sonando estuvo sonando bastante fuerte la más bella sonó no voy a olvidarme de ti y con gran aceptación y de igual manera Manizales es una ciudad que tiene muchísimo consumo de lo que es la salsa a mí me encanta Pereira que más bueno he tenido reportes que en San Andrés estamos sonando muy bien en Barranquilla también somos muy salseros ah no yo sé Barranquilla Barranquilla tienen en esas esquinas con sus picos y espero que vayas al carnaval espero en Dios que así sea que me inviten yo las primeras experiencias que tuve de la salsa y de lo que es tomarse el primer trago cuando era muy niño la tengo en Barranquilla con mi hermano Álvaro precisamente que fue el que me llevó y vamos para que conozcas pues yo él me decía el cachaquito porque yo bueno el rolo y en Barranquilla fue donde tuve esa oportunidad me imagino que eso sigue igual en las esquinas con su pico y ellos ponen su música y la programan y es maravillosa la rumba bueno recuerdos en la arenosa la capital la ciudad de mi compañera en cualquier esquina no no es muy chévere muy chévere bueno pero también tienes un proyecto ahora para Japón España e Italia cuéntanos un poco sobre eso bueno ese es un proyecto que se está madurando en España estamos sonando muy bien gracias a Dios en lo que es el País Vasco en Bilbao y bueno hay proyectos de ir a hacer promoción allá pero obviamente quisiera que hubiera la coyuntura con una contratación obviamente para que valga la pena la idea en Japón ya están haciendo unos festivales allá latinos de los cuales ya tenemos avanzadas charlas para ir con Ricabana Orquesta sería mentirte decirte que ya estamos sonando allá pero hay la comunidad latina está la comunidad latina y ahora con este despliegue de lo que son las redes sociales y las emisoras online evidentemente estamos ya también allá posicionándonos en lo que es esa comunidad latina y justamente hablando de redes sociales Mario Molinares vamos a dar tus redes sociales porque sabemos que estás teniendo presentaciones en diferentes ciudades y estás de promoción y de eso pues para que nuestros televidentes te sigan y además que vean el video de la más bella que está buenísimo claro que sí mira me pueden seguir en Twitter en Twitter es arroba Mario Ricabana arroba Mario Ricabana y el Facebook que es este Ricabana Orquesta y bueno en el Instagram que es Mario Ernesto Molinares cualquiera de esas tres redes yo me tomo el tiempo en ciertos horarios de contestar o tratar de contestar todas las inquietudes o saludos o lo que sea trato de hacerlo en la medida de lo posible lo hago yo también hay gente que me maneja algunas cosas pero bueno hasta donde puedo los contesto yo bueno buenísimo ahí estaremos pegadísimas a tus redes sociales Mario Molinares ahí estaré yo pendiente que me escribas también ha sido un placer enorme tenerte aquí en la revista al contrario el placer ha sido mío y ha sido una entrevista muy amena muy chévere muy tranquila así que les agradezco ya a ustedes éxitos en tu México donde ya resides pero te querremos por aquí mucho tiempo más muchísimas gracias por haber estado a ustedes también por compartir con nosotros no olviden escribirnos también a nuestras redes sociales arroba la revista CMI en Twitter e Instagram o nuestra fanpage de Facebook nos encuentran como la revista CMI o al correo electrónico la revista arroba CMI punto com punto com muchísimas gracias por su sintonía y recuerden que mañana nos vemos de nuevo a la una y treinta de la tarde con un nuevo capítulo y también a las seis y treinta de la mañana chao chao beso para todos chao 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 chau 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 Gracias por ver el video.